Frente a la Cámara de No Lo Cuentes, Enrique Rocha se confiesa amante de las mujeres jóvenes, pues en su momento ha mantenido noviazgos en donde casi le dobla la edad a sus parejas. Encuentro lo mismo que una mujer mayor, son mujeres, son este, bueno, evidentemente con la joven te dice algo más, ¿no? Su juventud, ¿no? Algo que ya dejaste atrás y que vuelves a recuperarlo de nuevo. Eso es muy bello por parte de la relación con una gente joven. ¿La conquista se da más fácil con una mujer menor que usted, señor? Se lo pregunto porque luego las mujeres decimos que un hombre mayor es mucho más interesante. Puede ser, puede ser, tiene sus bemoles. Depende de qué hombre mayor, ¿no? Hay hombres mayores muy siniestros, ¿no? Hay unas gentes malos que se aprovechan, que compran, no es el caso mío. Y es que asegura la diferencia de edades, para nada le ha significado un problema. ¿Por qué va a influir de una forma negativa? No entiendo por qué. No sé la diferencia, la brecha generacional. Pero diferencias no hay, la emoción es la misma, el día es el mismo para los dos. La emoción es la misma para los dos, no creo que haya una brecha. Si hay un prejuicio tal vez, si hay un prejuicio ya de antemano contra una gente mayor puede ser. Pero finalmente tú puedes ser igualmente joven, teniendo una edad mayor. No obstante, por el momento dice no tener una pareja sentimental. Yo te lo diría claramente, yo tenía por qué ocultártelo. Y eso de amigos con derechos, como que suena muy chistoso, ¿no? No es así, es una amiga queridísima, como tengo muchos amigos también muy queridos, que tengo una gran estima y mi relación en ese aspecto es muy bella, muy noble. ¿No hace falta tener una compañía femenina? No, no me hace falta, no me hace falta por ahora. Informó Elisa. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.